Conjunto de anuncios podemos hacerlo directamente haciendo clic en siguiente una vez que hemos comenzado a crear una campaña o haciendo clic en el nivel de conjunto de anuncios de la parte superior o izquierda del contenido. Cuando lo hacemos vamos a acceder al administrador concreto del conjunto de anuncios y lo primero que vamos a hacer va a ser asignar un nombre a ese conjunto de anuncios. Yo he puesto por ejemplo Adset o conjunto de anuncios prueba 1 y el siguiente editor que vamos a tener en el caso concreto que nos está ocupando que es la generación de leads es determinar cuál va a ser la ubicación en la cual vamos a llevar a cabo esa suscripción de los leads a nuestra base de datos. Y esto se puede hacer de muchas formas diferentes. La primera que nos viene es llevar a cabo esa conversión de leads en el sitio web. ¿Qué significa esto? Que nosotros previamente hemos preparado dentro de nuestro sitio web una landing page. Es decir, cuando la gente haga clic en nuestro anuncio va a aterrizar de manera directa en nuestra landing page y gracias a eso va a generarse ese lead porque van a llevar a cabo ese formulario dentro de nuestro propio nombre de dominio. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas para ello. La primera es que si seleccionamos el sitio web el editor nos va a pedir que seleccionemos un píxel de seguimiento. Es decir, ese metapíxel o ese facebook píxel que permite la medición de todas las conversiones y el trackeo de todas esas conversiones dentro de nuestra web tiene que estar seleccionado. Y si no tenemos porque nunca hemos seleccionado uno dentro de este editor nos va a permitir que generemos un nuevo píxel para nuestra landing page o en este caso para todo el sitio web completo. Normalmente para instalar y crear un nuevo píxel que nos permita vincular nuestra cuenta de google o sea perdón nuestra cuenta de facebook o meta ads a nuestra cuenta de nuestra página o sitio web en general vamos a tener que instalar un plugin sobre todo si lo estamos haciendo con wordpress y vamos a tener que vincular esa ese trackeo ese seguimiento para que esa cuenta de facebook y esa web puedan tener esa conexión esa relación que nos permita medir lo que está ocurriendo en cuanto a conversiones de nuestro anuncio en ese sitio web y para eso hay un tutorial que directamente te va diciendo paso a paso dentro del píxel cuando creas uno pero más allá de que tengamos que tener en cuenta eso tenemos que saber otra cosa importante y es que la segunda cosa es que actualmente se conoce gracias diversos estudios que cuando estamos seleccionando un formulario instantáneo en lugar de una conversión de list en un sitio web los formularios instantáneos tiene hasta un 96% más de conversión es decir podemos conseguir hasta el 96% más de list si seleccionamos formulario instantáneo que si seleccionamos sitio web y que por lo tanto la gente se quede dentro del propio anuncio en un formulario que ya viene auto rellenado a la hora de poder llevar a cabo esa inclusión como lista en esa base de datos en lugar de que esas personas se dirijan desde el anuncio salgan del anuncio vayan o aterricen en esa landing page y lleven a cabo todo el relleno del formulario así que si estáis dudosos entre cómo hacer o cuál seleccionar yo recomendaría que sobre todo al principio seleccionase los formularios instantáneos porque es mucho más sencillo no tenemos que hacer la landing page no tenemos que vincular nuestra web a nuestra cuenta publicitaria a través del pixel y de manera súper rápida y directa vamos a obtener muchos links vale también tenemos la opción de llevar a la gente a messenger que como ya hemos visto anteriormente lo que nos va a permitir es que llevemos a cabo una conversación a través del chat de meta para que así podamos conseguir con atención comerciales son links aquí podríamos fusionar tanto formularios estandarios como messenger hacerlo a través de llamadas y que las personas directamente desde el anuncio nos puedan llamar por teléfono o generarlo a través de una landing page dentro de una aplicación en este sentido vamos a seleccionar formulario instantáneo que como hemos dicho va a permitir que la gente llegue directamente una vez aceptada por clic en ese anuncio a ese formulario que ya va a tener autocompletado los datos que previamente ya hayan dado a la resolución vale una vez que hacemos eso vamos a seleccionar el objetivo de rendimiento que el objetivo de rendimiento es cuál es el objetivo máximo que nosotros tenemos con esa campaña en nuestro caso va a ser evidentemente maximizar el número de clientes potenciales pero según lo que hayamos seleccionado previamente podemos tener otros objetivos de conversión como podría ser por ejemplo si hubiésemos seleccionado el sitio web podemos tener otro objetivo de rendimiento que podrían ser por ejemplo maximizar el número de visitas a la página maximizar el número de clics maximizar el alcance es decir el número de usuario único impactado o incluso la impresión es decir la cantidad de veces que va a aparecer ese anuncio en nuestro caso como queremos maximizar el número de clientes potenciales o el número de list vamos a seleccionar ese objetivo de rendimiento y finalmente vamos a seleccionar la página concreta que queremos que sea la identidad de ese anuncio aunque luego ya seleccionaremos también a nivel de anuncio todas esas identidades que sería en este caso bueno pues la página de facebook en general aquí podríamos incluir que es opcional un objetivo máximo de costo por resultado es decir de costo por list pero en este sentido no lo vamos a llevar a cabo vamos a seleccionar directamente el presupuesto final aquí así que podemos dar tanto presupuesto diario como presupuesto total indicar aquí el presupuesto que estamos dispuestos a pagar para la divisa que hayamos seleccionado por ejemplo 300 euros con una fecha de inicio y una fecha de finalización de la campaña en el caso de que además queremos hacer anuncio dinámico es decir proponer varias imágenes varios títulos y varios elementos y que sea el propio facebook que seleccione el que quiera pero facebook o instagram activaríamos esta opción si no la vamos a dejar desactivada si tenemos súper claro que vamos a configurar nosotros todo ese anuncio y ahora vamos a ir a la parte de la selección de la segmentación de nuestro anuncio es decir del público objetivo al que vamos a impactar en este sentido lo vamos a hacer a través de este módulo y como sabemos tenemos tres maneras de acceder a esa creación de la segmentación del anuncio la primera sería crear un nuevo público y la segunda sería crear un público guardado que esto sólo se funcionaría en el caso de que previamente hayamos creado un público y constantemente no queremos volver a hacer toda la configuración sino que lo guardemos ese público esa segmentación como un activo de nuestra cuenta publicitaria una vez que sabemos que vamos a crear un nuevo público como hemos dicho tenemos varias opciones la primera es directamente seleccionar a través de todos los criterios de segmentación las personas concretas las que queremos llegar y la segunda podría ser crear un custom audiencia público personalizado es decir llegar a personas que ya han interactuado previamente con nosotros a través de nuestros orígenes como ahora veremos o llegar a un público similar o audiencia lookalike que nos permitiría impactar en personas con características similares a las que nosotros previamente ya tengamos en un origen previo es decir un público personalizado vale vamos a hacer la opción más sencilla que sería directamente seleccionar por los criterios de segmentación de las personas en las que queremos impactar aquí podríamos seleccionar directamente el lugar es decir podríamos incluir en la segmentación concreta ya sea a nivel de país como a nivel de regiones concretas vale si queremos hacerlo en la comunidad de madrid si queremos hacerlo en andalucía en alguna provincia concreta bastaría con ir incluyendo o excluyendo zonas de ese lugar no entonces imaginemos que nosotros queremos hacerlo en españa y que adicionalmente podemos seleccionar personas que viven o que hayan estado hace poco en ese lugar o personas que no viven pero que hayan visitado hace poco es decir podemos seleccionar varias opciones para configurar esa audiencia cuanto más cerremos esa audiencia más posibilidades vamos a tener de tener un público más cualificado pero a la vez el alcance que podemos tener va a ser menor así que tenemos que encontrar equilibrio entre un público súper específico y un público más amplio vale en este lugar en este sentido vamos a dejar de momento la inclusión de lugar españa pero vamos a probar un poco vamos a excluir una zona concreta de españa que decir nosotros no queremos que nuestro anuncio aparezca por ejemplo en madrid podríamos indicar que no queremos que la comunidad de madrid forme parte de ese anuncio y realmente nos va a seleccionar esa comunidad de madrid o esa ciudad de madrid en este caso con un radio de los kilómetros que nosotros consideremos necesario y ese anuncio no va a aparecer nunca a las personas que viven o que hayan estado hace poco en esa zona que hayamos incluido podemos hacerlo así podemos añadir tantas provincias como queramos haciendo inclusiones o excluir tantas provincias como queramos o tantas ciudades o tantas regiones como queramos haciendo exclusión una vez que tenemos la localización geográfica vamos a editar la edad las personas concretas las que queremos impactar imaginemos que nosotros queremos hacer un anuncio para personas entre 25 y 45 años que se encuentren en toda españa excepto en la ciudad de madrid y para el sexo que nosotros seleccionamos en este caso vamos a hacerlo para todos además de estos criterios básicos que al fin y al cabo son criterios demográficos como la edad el sexo y la geolocalización tenemos una posibilidad de añadir una segmentación asombrosamente detallada una segmentación que además parte de todas las características que meta conoce de nosotros gracias a nuestras interacciones en las redes sociales de facebook e instagram así que realmente a partir de aquí podemos hablar de mayores datos demográficos como el nivel educativo incluso el año en el que no hemos graduado en la universidad el nivel de formación el lugar concreto en el que hemos estudiado la relación que tengan los padres el trabajo que tenemos los intereses en cuanto a hobby en cuanto a deportes, tecnologías, los comportamientos concretos que tenemos en internet esto es absolutamente amplio y podemos seleccionar muchísimas, muchísimas, muchísimas categorías diferentes que a nosotros no consideremos que son realmente importantes para nuestro público objetivo en este caso por hacer simplemente la prueba vamos a seleccionar a gente que esté realmente interesada en el mundo del fitness y vamos a indicar pues que esté seleccionado en cualquier tipo de fin, imaginemos que nosotros estamos lanzando cualquier producto o servicio vinculado al sector de deporte tenemos una opción ya que anteriormente hemos permitido también las segmentaciones con advantage de llegar a personas que aunque no estén aquí no se considere que realmente conforman esta audiencia según todo lo que hayamos incluido en nuestra segmentación sí que se puede considerar que vayan a mejorar el rendimiento del anuncio es decir, que vayan a poder finalmente permitirnos que se convierta en nuestro caso en leads si nosotros creemos que esto puede ser interesante vamos a hacer clic aquí y si no, no y lo mismo con los idiomas, podemos seleccionar el público o los idiomas que nosotros consideremos en los que queremos impactar tenemos la posibilidad de como hemos dicho antes guardar este público que le vamos a poner prueba 2 por ejemplo y eso que nos permitiría que cada vez que volvamos a crear para esta campaña o sea, para esta cuenta publicitaria un anuncio nuevo y tengamos ya ese público súper configurado cuando lleguemos aquí podamos seleccionar dentro de usar público guardado el público concreto de prueba 2 que ya habíamos configurado anteriormente ¿no? que en este caso lo tendríamos aquí otra opción que tenemos más allá de crear un público con toda esta configuración es generar un público personalizado tendríamos que hacer clic en crear público personalizado y aquí tendríamos todos los orígenes que nos permitirían crear ese público es decir, por ejemplo, quiero impactar en personas que previamente hayan seguido a nuestra cuenta en Instagram es decir, solamente ese anuncio aparecería en personas que previamente no hayan seguido en Instagram ¿vale? o lo mismo para Facebook o lo mismo para una compra concreta que se haya hecho dentro de Meta o cualquier cosa que queramos seleccionar aquí como haber visto un vídeo o haber interactuado con alguna publicación o evento en Facebook pero también tenemos la posibilidad de decir, no, queremos que impactar en personas que previamente hayan visitado mi sitio web para esto tendríamos que tener instalado ese píxel de Facebook o incluso decir, no, es que quiero que impacte directamente en personas que yo tengo en esta lista de clientes es decir, en leads que yo previamente tengo si hacemos clic aquí y hacemos clic en siguiente podríamos importar desde MailChimp esa base de datos si nosotros ya tenemos MailChimp vinculado podríamos iniciar directamente la sesión con MailChimp y nos permitiría de una manera súper rápida decirle que no vamos a hacer todo esto para ir más rápido decirle que toda nuestra base de datos de MailChimp se vincule directamente a nuestra cuenta publicitaria de manera que todas las personas que se vayan poco a poco convirtiendo en leads porque nosotros los tenemos dentro de MailChimp y le estamos haciendo acciones de marketing por email pues que vayan a recibir esos anuncios pero podemos hacerlo de una manera incluso mucho más sencilla que es crear con lista de clientes subiendo directamente un archivo concreto de Excel donde además bueno, nos van a dar una plantilla nos van a decir un poco como tenemos que configurar esa plantilla para incluir todos esos datos y bastaría con directamente subir esa plantilla bueno, aquí nos dan la plantilla como debería ser pero nos permitiría directamente seleccionar ese archivo y subirlo a nuestra base de datos con o sin Customer Lifetime Value sería subir directamente la plantilla que tengamos la subiríamos aquí asignaríamos un público o sea, un nombre a ese público objetivo o a ese segmento concreto y simplemente haciendo eso vamos a saber que en el momento en el que gracias a esa dirección de correo electrónico o a esos datos que hemos incluido meta encuentre en Instagram o en Facebook nuestra configuración o sea, nuestro público objetivo le va a hacer llegar directamente ese anuncio a él es decir en el momento en el que detecte que hay una cuenta de Instagram vinculada a ese correo electrónico esa cuenta va a recibir además de todo esto podemos crear otro tipo de anuncio que sería un público similar en el público similar ¿qué haríamos? tendríamos que seleccionar previamente un público u origen de datos que ya tengamos ¿vale? imaginamos que vamos a seleccionar el público que anteriormente hayamos guardado y le vamos a decir que queremos impactar en personas que sean similares a ellos es decir no en esas personas que eso sería la anterior opción de público personalizado sino en personas con características similares a ellos y en un porcentaje de aproximación a esas características que puede ser mayor o menos cuanto menor sea el porcentaje mayor va a ser el parecido que tengan esas personas con el origen que nosotros le hayamos dado así que vamos a decir que queremos acceder a personas que se parezcan mucho a nuestro público que hemos llamado prevado y crearíamos ese público y ya estaríamos segmentando esa campaña y ese conjunto de anuncios directamente a ellos finalmente una vez que hayamos configurado nuestra audiencia y nos hayamos cerciorado de que el público no es tan específico como para que tengamos problemas a la hora de distribuirlo ni tan amplio como para que realmente nuestro tráfico no sea cualificado vamos a seleccionar las ubicaciones que recordemos son los lugares concretos en las plataformas concretas y ubicaciones concretas en las que van a aparecer nuestros anuncios podemos hacerlo de manera advantage es decir de manera automatizada e inteligente o podemos seleccionarlo de manera manual indicando las plataformas concretas en las que queremos aparecer imaginamos que solo queremos aparecer para Instagram e indicando los lugares concretos dentro de Instagram en los que queremos aparecer y una vez que tengamos todo esto bastaría hacer clic en siguiente para configurar nuestro primer anuncio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!